Así no cojala duro, y ese dedo no va en el gatillo, la miran, la miran, y esta pierna va adelante para que tenga buena postura. Si, si, yo se, tranquila. Se embojoque, pilas, me da un balazo a mi. Así pille, pille, así. Así no, así. Eh, venga. Siga ahí. ¿Usted cree que se vea su huevo, bu? ¿Es capaz de hacer la vuelta tan importante que tenemos que hacer? Si, tranquilo, pluma. Él es perfecto. Confía en mí. Confía en mí. Vea, osquita. Que me salga con un chorro de babas que usted sabe cómo van vueltas conmigo. Ahora de acá, ábrase, ábrase. Ya va, ya va. Ya va, ya va. ¿Usted qué hace aquí? Yo no la he llamado. Yo sé que usted no me ha llamado. Y que yo no debería estar aquí. Pero es que tengo una cosita que decirle. Bueno, a ver, dígame, ¿qué es lo que quiere? Bueno, lo que pasa es que... No me llega. Y me hice una prueba. Y vea. ¿Y eso qué es? ¿Qué pretende que haga? Ese es su problema. Usted verá qué hace. ¿Y dónde es ese muchachito? Yo vine para decirle qué íbamos a hacer. Íbamos, no, mi amor. Usted verá qué hace. Papá, ¿qué hace esta mugrosa aquí en la casa? Esa es la forma de hablarle a su mamá. Vea, hágame respetada. ¿De qué está hablando? Ridícula. Pues que se lo explique a su papá. Patrón, vea. Este es el muñeco. Necesito que me le den piso. Uy, ese man como que se me hace conocido. ¿Qué conocido? No sé que es el futuro de difunto. Conocido no. Esa es la vuelta que hay que hacer. Tranquilado, patrón, que ese man de esta noche no pasa. Se lo juro. Ya sabes, pues. Y se me alegró el día. Vea, Anita, de mi corazón. ¿A qué le traigo para que endulce la vida? Ay, usted siempre con tanta bobada. Usted sabe que si por mí fuera, se alegraría todos los días de su vida. A mí no me gusta verla triste. Más bien, vea, no me va a recibir. No, vea, sí. Este es mi favorito. No me merezco ni un besito. Yo sé que usted no es tan mala como aparenta ser. No olviden déjenmelo aquí en cerquita. No, vea, sí. No, vea. No, vea. No, vea. No, vea. Obvio no. ¿Qué les pasa? Ay, Michael, quítese de aquí. Deje de ser tan intenso. A mí no me gustan los chocolates baratos. Gas. ¿Qué hubo? Entré, pues. Hoy me encuentro muy contenta. Porque nuevamente en nuestra institución se encuentra la estudiante Juliana que pasó por un momento muy difícil de la cual no quiero volver a mencionar. Yo me disculpo con usted, Juliana. Y espero que todos ustedes también se disculpen con ella. ¿Y acaso una obligación disculparlos? Porque a mí, lo que es a mí, no me nace pedirle una disculpa. O es que ya se le olvidó lo que nos hizo. Vea, Jonathan. Aquí nadie se le ha olvidado lo que pasó con usted. O es que a ustedes también se les olvidó ese bochornoso capítulo del profesor y Jonathan. Uy, Dios mío. Ah, sí fue lo mejor de la semana. Bueno, 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 bueno. Bueno, quiero decirles. Ustedes han sido muy injustos y muy vivientes con Juliana. Jonathan, ¿le gustaría que le recalcaran y que lo humillaran todos los días por su orientación sexual? ¿O usted, niña, que la denigraran también todos los días por su forma de vestir? ¿Cierto que no? ¿Cierto que eso no le gustaría? Quiero verlos pidiéndole una disculpa a Juliana. Yo me imagino lo difícil que debió haber sido para usted todos estos días. Discúlpeme, Juli. Pues, yo nunca he dicho nada que no sea verdad. pero, en todo caso, discúlpeme por decirle corta. ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Quitesme esas gafas de la cabeza, hágame el favor! ¿Usted sí está prestando atención? ¡Sí, Cordy, relájese! ¡China! ¡Qué pena con usted! ¿Quién sabe que todo bien conmigo? ¡La buena! ¡Sí, Cordy, relájese! ¡Qué pena! Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás de hermosa? Mira, mi amor, todo esto es para usted y para que compre todas sus cositas y para que ayude al abuelo yo. Y no la quiero ver por ahí con nadie dándole los picos. Yo veré. Tranquilo, don Leo. Usted sabe que yo sin necesidad de tener... Don, hijo, debe ser de tanta lora. Camine. Muchísimas gracias, me sirve demasiado. Yo sé que sí, mi amor, pero váyase porque, pues... Ya, le mando el pluma. A mitad del trabajo adelantado para que se motive. Y es más, lo necesito concentradito. No, yo veré, pues. Esa es la mía. Me la cuida. Esta es mejor. Más liviana y más certera. Hágale, hágale, hágale. Tranquilo. Vea, mamá. La plática que tantos hemos necesitado para la casa propia, mamá. Vea, pues. Eso va a salir, ¿verdad? ¿Y yo? Hora de la fecha. Tranquilo. Ahí viene un carro blanco. Dale bien. Cuanto a que no es capaz de pintarse la boca. Hágale. ¿Quién dijo miedo? Patrón, yo le recomiendo que no se baje del carro. ¿Y entonces qué quieres que haga? ¿Que me cae aquí como un pendejo o qué? ¡Abrite! ¡Cállate! Poné el pie al carro. ¡Hágale, hágale! En medio de una clase está una bella que es muy pobre. Vende su dignidad, no deja ella de ser noble. Y la otra, con comodidades en la plena. Con todos sus lujos y aún así nada la llena. Se siente demasiado vacía. Como el traficante lo busca la policía. Mundo diferente donde no hay alegría. Rodeado de personas malas y de hipocresía. La vida es cruel y fría como en algunas canciones. Aprende a no juzgar a nadie por sus decisiones. Aprovecha lo que tienes hoy en día. Porque el día de mañana se puede acabar tu vida. Por tus malas acciones. Por tus malas acciones. Aprovecha lo que tienes hoy en día. Porque el día de mañana se puede acabar tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!